¿Qué es el deporte? Primero, ¿qué es el deporte? Si uno busca en internet, la definición más común es que el deporte es una actividad física que suele ser competitiva. La competencia siempre está, desde que somos chicos hasta que nos hacemos adultos, yo creo que siempre lo que uno busca es ganar. Pero en estos casos, como expresarlo de la mejor manera, pueden crearse debates donde alguien diga que en realidad lo importante es divertirse o aprender. Pero en el fondo, una vez que arranca el juego, todos queremos ganar. Mi punto es, yo tuve la suerte o desgracia, desde que soy chico, ser capitán en los equipos de educación física. Por ende, mi tarea era elegir a los que iban a formar parte de mi equipo. Siempre trataba de elegir a los que mejor jugaban al fútbol, porque supuestamente eran los mejores en cualquier deporte. Pero una vez el deporte fue handball y perdimos por goleada. A lo que me refiero es que existen miles de deportes, pero hace poco también pensé que desde primer grado practico los mismos deportes en educación física. Y rápidamente pensé en estos chicos de que o no juegan o son los últimos en ser elegidos. Y dije, es imposible que no les guste ningún deporte. Existen miles, pero claro, solo aprendemos tres. Entonces, no es hora de que ampliemos la variación de deporte en el sistema educativo en general. Obviamente no esta escuela, la cual me ha dado muchas felicidades deportivas. Pero no es hora de cambiar esto, ¿no? De que poder hacer que cada chico que no hace deporte, porque solo conoce tres y no es bueno o no le interesa a este, pueda hacer cualquier deporte. Nada, que lo haga, lo disfrute y lo haga feliz. Me parece que es hora de que haya una nueva escuela. Muchas gracias. Gracias. Gracias.